Estamos hoy en este lugar, además de entregando los programas sociales para apoyar a nuestros adultos mayores, a las mujeres que están produciendo en el campo, a las mujeres que son jefas de familia. Venimos también hoy a supervisar este edificio que ven atrás, que va a tener una grandísima relevancia. Ese lugar será el centro de justicia para las mujeres en la zona norte. Un sueño largamente anhelado. Queremos que la agenda de equidad de género, la agenda de la justicia para las mujeres, pueda llegar hasta el último rincón de Jalisco. Toda la agenda de equidad que se está construyendo desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva y desde todas las áreas de gobierno, pues va a materializarse también en este gran proyecto. La obra va avanzando muy bien, se están ejerciendo en este momento casi 22 millones de pesos. Vamos a tener una inversión adicional de 10.8 para poder dejar terminado todo el proyecto. Y creo que es muy importante pedirle a Malena que nos explique qué es lo que hace el centro de justicia, qué es lo que esperamos que genere en esta región, qué tipo de problemática tenemos acá y cuál es la importancia de que en la zona, digamos, con más problemas de comunicación que tiene Jalisco, podamos tener este centro. Muchas gracias, gobernador. Antes que nada, y pues es importante referirles, como bien lo decía el gobernador, que esta obra es un proyecto anhelado que tiene alrededor de tres años gestándose. Afortunadamente, pues ya la vemos materializando. El Centro de Justicia para las Mujeres es un modelo que se ancla a raíz de la sentencia de Capo Algodonero. Es un modelo que permite que las mujeres en situación de violencia tengan absolutamente todos los servicios que requieren en un único espacio. Y este es el espacio. ¿De qué servicios estamos hablando? Estamos hablando de servicios de psicología, de trabajo social, de abogacía, asesorías particularmente, pero también aquí van a poder levantar su denuncia y se van a poder emitir medidas de protección. Asimismo, vamos a tener espacios para hijos e hijas, para que tengan sus espacios donde están las mujeres. Y va a estar también un espacio para el Poder Judicial, en donde se van a celebrar absolutamente todas las audiencias. Pues muy bien. Platícanos, Arqui, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Qué consiste la obra? El proyecto arquitectónico se compone de dos cuerpos, dos alas. Una que tiene todos los servicios mencionados por Malena, de conciliación, de asesoría psicológica, asesoría para el trabajo, fortalecimiento y empoderamiento para las mujeres, estancia para las mujeres que requieren salirse de sus hogares para estar en un lugar tranquilo y seguro. Y en la otra ala, todo el acceso a la justicia, a la procuración de justicia que ya mencionaba Malena, que se da a través de Fiscalía del Estado. Esta es una parte muy importante de entender cómo son todos los procesos internos del centro para poder traducirlos arquitectónicamente, pero también de las necesidades que se van a requerir en el mediano plazo de crecimiento para estos centros. Sabemos que la creación de servicios de este tipo genera más demanda, genera que las mujeres se aproximen a este modelo cada vez con mayor frecuencia. Y esto va a requerir que también la infraestructura crezca. De manera que logramos la creación de un modelo muy innovador, que puede crecer en el tiempo de una manera muy sencilla, replicando el mismo edificio a lo largo. Por eso este patio central que ven, que se va a duplicar después en un patio más grande cuando haya necesidad de crecer el centro en una segunda etapa. Así que está previsto incluso el crecimiento a mediano plazo de este modelo del centro de justicia para las mujeres. La obra estará terminada a finales de septiembre de este año. Empezaremos el trabajo de equipamiento y de puesta a punto. Yo confío en que antes de que termine este año lo tengamos ya operando. Así es que bueno, pues ya pudimos ver que va avanzando bien la obra. Y yo creo que va a ser de veras una noticia muy importante para toda esta región. Bueno, aquí estamos ya viendo las aulas, que todas están con instalaciones conforme a norma. Podemos ver el internet de alta velocidad. Esta es la red Jalisco ya. La red Jalisco que ya llegó a la zona norma, que está en nuestras escuelas, para mejorar todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. El nuevo mobiliario, combinado ahí con el otro que servía. Hay de todo, pero vamos a ir renovando todo el equipamiento. Ya está el aula de Google. El aula de Google ya está en la capacitación también para el uso de las computadoras. O sea, sí, un uso con los maestros. Entonces ya hay internet, computadoras, mobiliario, la escuela renovada. Vamos a hacer ya nada más la demolición para que esté más seguro aquel espacio y quede como áreas verdes de lo que fue la escuela vieja. Cien años me decía que tenía la escuela anterior. Entonces, bueno, ya prácticamente listos los datos de impermeabilización. Y no más, no faltaría baños para maestros. Órale, eso sí hay que incluirlo rápido para dejarlo listo. Pero la escuela en un mes tiene que estar lista para tener fantasias. Muchas gracias. Y bueno, pues ya los avances estos ya son mucho de cien. Ya tener internet, tener aulas ya todas con forma norma, se cambió la cerraría, la iluminación. Ahí vamos, ¿no, profe? Muchas gracias. ¿Van cambiando, no? No, perfectamente. Órale. Gracias.